Y ahora como cierre de lujo de este día miércoles, ya lo tenemos en el piso de nuestra querida radio pública a Homero Bimbo, cantante, compositor, actor, autor de novelas, de cuentos, de obras y además bahiense, así que un extra en ese orgullo que es tenerlo acá. En redes sociales lo presentamos, te presentamos Homero como referente cultural, que es una frase correcta creo yo que, pero por ahí no permite abarcar todo lo que has hecho y que incluye también ser guionista, compositor y conductor de tu programa infantil, El Tren de Homero, el programa infantil de Bahía Blanca, pero, y esto para dar cuenta de otra faceta, que también has estudiado historia, llegaste a escribir en colaboración un escrito que lleva de título Reflexiones sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Yo estuve en Casa del Pueblo una vez que diste una charla de esto, la verdad súper interesante, pero hoy te tenemos acá en calidad de ser el autor de La Descamisada, una obra sobre Evita Perón, que tuvo una función especial este domingo 17 de octubre, Día de la Lealtad. Así que, bueno, Homero, no sé si se nota, pero un gustazo tenerte acá, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, gracias Ignacio, gracias a Mariana también que me contactó y buenísimo el contacto. Muchísimas gracias por permitirme el espacio y por difundir, obviamente, la cultura local, que la verdad que no siempre se hace y está bueno hacerlo, así que gracias. Sí, tan vapuleada en los últimos años. Sí, sí, tan precarizada en los últimos años y, bueno, la verdad que esperamos que esto se revierta porque no se puede seguir así desde el arte, es muy difícil trabajar con desinterés desde el gobierno municipal, no por el arte, así que es muy complejo. Sí, y perdiéndonos tanto, por ahí la expresión no es la más linda, pero tanto recurso humano, tanto capital humano que tenemos de artistas locales que no solo vos, pero tantos otros hay que son héroes anónimos muchas veces con todo lo que hacen y la calidad que tienen. Gracias, muchas gracias. La verdad que se hace difícil, hay mucho capital humano, mucho a pulmón, los y las artistas es como que laburan siempre desde la precariedad, o sea, empiezan a laburar desde la precariedad. Bueno, es hora de revertir un poco eso, es hora de empezar a pensar que otro tipo de laburo artístico tiene que ser posible y más en esta ciudad, en esta ciudad donde hay recursos, me parece que hay recursos para un montón de cosas, también tiene que haber recursos para el arte local, es importante, se han generado un montón de proyectos desde otros espacios, como el espacio Frente de Todos, pero obviamente quedan todos en el tintero. Claro, al ser oposición acá al Frente de Todos no es lo mismo. Y no surge, pero bueno, esperemos que esto la gente empiece a pensarlo también a la hora de emitir su voto, que es lo importante. Bueno, sobre esto, esta función especial que tuvieron el 17 de octubre, Día de la Lealtad, también estuvo apoyada por Federico Subieles, tengo entendido. ¿Cómo es eso? Bueno, Fede Subieles es una persona que la verdad que desde que surgió la pandemia ha convocado a artistas locales como para hacer un montón de actividades, de acciones, siempre, bueno, nos ha salvado un poco las papas a los y las artistas locales, ha hecho un ciclo que es hermoso, que es puerto cultural, y bueno, eso no solamente nos ha mostrado, sino que también nos ha dado unos manguitos como para disfrutar de nuestro arte de una manera paga, ¿no? Porque siempre al artista generalmente se lo suele convocar a lugares donde, che, ad honorem. Bueno, entonces, y no, y Fede Subieles la verdad que nos dio a varios artistas locales la oportunidad de expresarnos, de mostrar lo que hacemos, y recibir una retribución por eso, que está buenísimo, que es lo correcto. Como cualquier trabajo, claro. Igual, exactamente. Que es lo correcto. Así que bueno, también nos convocó, sabía que nosotros teníamos una obra que estrenamos en febrero, una obra que se llama La Descamisada, Evita y vos frente a frente, y bueno, es una obra que en febrero la produjo José Valle junto a Daniel Llamas, que es mi esposo, Daniel Llamas, y bueno, y tuvo un éxito interesante porque era cuando recién se abría, podían abrirse los teatros con un aforo reducido en febrero, que después, bueno, después se volvió todo a cerrar, pero nosotros desde Bahía siempre tratando de estar presentes con el arte, hicimos esa función con mucho esfuerzo en la Biblioteca de Rivadavia, en el auditorio de la Biblioteca de Rivadavia, y generó también una expectativa muy linda. Ahí fue cuando Fede la vio, y bueno, quedó interesado por la obra, y nos propuso que este 17 de octubre, a ver si la podíamos montar para los compañeros, las compañeras, que quisieran verla como obsequio, porque la verdad que fue un obsequio de él. Y bueno, la verdad que la hicimos en el Don Bosco, la hicimos también previamente en La Pana, eso fue algo interno de la compañía. En el Centro Cultural La Panadería. Sí, La Pana, en La Voladería. Digo, todos lo conocemos como La Pana, pero por ahí alguien escucha y no sabe de qué hablamos. La Madrid al 600, creo que sí, 600. Así que bueno, la verdad un lugar hermoso también para disfrutar y para hacer las cosas, gente muy linda. Y también se ve estrenado en Buenos Aires esta obra. Así que bueno, estábamos recorriendo con esta obra La Descamisada, que es algo interesante, porque no hablamos de la vida de Eva Perón, ni hablamos de los acontecimientos históricos. Lo que queremos hacer en esta obra es conocer un poco más a Evita íntima, a Evita en un día de laburo. En la fundación de La Perón. Claro, nos metemos un día en la fundación y la escuchamos como espectadores, un poco también participantes, la escuchamos y la vemos a ella como se movía en la fundación, en un día en la fundación. Son momentos de un día. Y es muy interesante porque genera muchas cosas, mueve muchos sentimientos, mueve muchas cosas. ¿Y cómo te surgió la idea de escribir esta obra? En realidad hice el primer acto, digamos, de la obra, lo escribí en casa y le dije a Dani, che, mirá, hice esto, no sé, porque siempre yo hago cosas en casa, trato de crear. Sí. Y me dice, uy, qué bueno para que lo haga Jimena Cos, que es la actriz que estuvo, y se lo mandamos y le digo, ¿te animás a hacer de Eva Perón? Y no, es un re desafío, no lo voy a poder hacer, porque aparte es una actriz muy comprometida, es una actriz que le pone mucho, 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 mucho cuerpo, mucho intestino, mucha garra, muchas entrañas a lo que hace. Y la verdad que sí, lo empezó a trabajar, lo trabajó históricamente, lo trabajó ella, se comprometió históricamente, se comprometió personalmente, y empezó a salir una Eva Perón que me mandaba a los ensayos, que era la Evita que yo imaginaba. Y bueno, y después cuando le terminé de pasar los actos, que lo fui escribiendo, le iba pasando los actos al principio como por partes, y ella me iba mandando sus ensayos. Así que la verdad que se gestó así la obra, se gestó como una especie de obra colectiva, si bien yo la escribí, fue como muy colectivo con ella y con Noel Nazarena Ponce, que es la directora. Así que fue una obra que se gestó de esa manera entre actriz, directora y escritor, y fue muy rico porque cada uno le fue aportando mucho. Su visión de Evita, me imagino. Y vos decías, ella de alguna manera logró hacer la Evita que yo imaginaba. Yo te quería preguntar, ¿qué significa Evita para vos? Digo, ¿qué es lo que te movió a decir, bueno, quiero escribir sobre Evita, quiero representar a Evita, quiero darle la oportunidad al espectador de tener esta intimidad con Evita? Bueno, lo que pasa es que Evita para mí marcó mucha, yo soy joven para conocer a Evita, no la conocí, pero para mí marcó mi infancia porque mi abuelo era director zonal de los campeonatos Evita acá en Bahía, entonces es como que sí tenía un conocimiento, era muy peronista, muy evitista mi abuelo, y es como que siempre trataba de contarnos cosas, anécdotas, historias sobre Eva Perón y sobre Perón. Entonces marcó mi infancia, yo crecí, aparte yo amo a mi abuelo, a mí mi abuelo falleció, pero es como que mi infancia, Eva Perón me remite a mi infancia, yo vi una foto de Eva Perón y para mí es mi infancia. Y ese sentimiento es como que lo fui canalizando a través de la obra, fui viendo a ver qué sentimiento a vos te remite Evita, porque también despojarme, para mí fue difícil eso, despojarme de que Evita era mi infancia, si ahora era mi abuelo, como para hacer una obra que sea universal, que no sea mía. Y bueno, la idea es que qué sentimientos te remite a vos, Eva. Entonces tratar de demostrar las cosas que a uno le gustan, como las que a uno no le gustan, creo que sí que sean buenas o malas, simplemente las que me gustan a mí y las que no me gustan tanto, de Eva Perón. Bueno, mostrar todo, traté en lo posible, ¿no? Qué sé yo, puede parecer a veces una mujer con mucho poder, una mujer que a veces se siente amedrentada por ese poder que tiene, que a veces se siente indefensa, que a veces se siente sola, que se siente sola frente al dolor de su enfermedad. Bueno, muchas cosas empecé a imaginar desde cómo podría ser ella en un día de laburo, cómo le podía afectar a ella el cansancio del trabajo, si le molestaba que le vinieran a pedir ciertas cosas o no, si le gustaba que le vinieran a pedir ciertas cosas o no. O sea, como una persona habitual, digamos, de todos los días. Claro, una persona de carne y hueso. Vos decías recién peronista, evitista. ¿Vos te reconocés peronista, te reconocés evitista? ¿Te parece que son dos facetas de lo mismo? ¿Cómo vivís esto que a veces se...? El peronismo es muy amplio, atraviesa un montón de cosas. Hay peronismos tan diversos, es muy diverso. Hay algunos que son mejor para el olvido. Hay algunos que son mejor para el olvido, sí, es cierto. Pero me parece que yo soy peronista, me reconozco peronista, me reconozco peronista de Evita, del perón que imaginaba Evita. Porque Evita, por ejemplo, en sus escritos, en mi mensaje, en sus discursos... Bueno, no voy a contar la razón de mi vida porque hay una discusión sobre si lo escribió y ella lo mandó a escribir o qué. Pero mi mensaje, que es un texto hermoso de ella, o los discursos políticos, o incluso las clases que hacía frente a los militantes. Yo hacía clases tipo de historias del peronismo frente a algunos militantes, o los artículos de diarios que ella misma escribía. Ella imagina, ella ve un perón, o sea, ve un líder. Y ese líder que ella ve es reinteresante, es como construcción del líder. Y ella también imagina un pueblo que sigue a ese líder. Y es súper interesante ese pueblo, como construcción de pueblo. Lo imagina también una nación, que no sé si es la nación, concretamente no sé si es la nación o el pueblo o el líder que estaba. Sino es el que ella imagina, que me parece súper interesante y me encantaría que fuera así. Entonces yo sí me siento que soy peronista del peronismo de Evita. Que imaginó Evita, que soñó Evita y que quiso Evita. Ahí me refiero. Que es el peronismo en realidad del 45, o sea, del 45 hasta las primeras presidencias. Ese es el peronismo. Y también es el peronismo un poco que revive y reedita, digamos, Néstor y Cristina. Yo siento que ellos reeditan el peronismo de la inclusión, de seguir dando derechos que es en sí, eso es la justicia social. Si uno piensa que es justicia social, bueno, es seguir otorgando derechos, porque donde hay necesidad tiene que nacer un derecho. Es una frase de Eva. Sí, es conocidísimo. Entonces me parece que hay una reedición de ese peronismo. Y bueno, entonces también me siento parte de este nuevo movimiento que surge con Néstor y con Cristina. Y en tu vida profesional artística, ¿cómo es esto? Por un lado, mucha gente te conoce como conductor de un programa infantil, pero también tratás estos temas políticos más complejos, la vida de Vita, que bueno, toca la política, el peronismo que para algunos es mala palabra y para el otro es lo mejor que le pasó a la Argentina, la enfermedad de Vita, montones de cosas. El tema de la lucha de clases que expresaba muy bien ella, ¿no? Me pregunto, ¿alguna vez te pasó en tu ámbito profesional que te ningunen por ser un conductor, o por ahí por referenciarte como más de trabajar con chicos y chicas y decir, no, bueno, pero ¿cómo vas a hablar de estos temas? ¿Si estás haciendo cosas para chicas o no? Bueno, sí, en todos lados se cuecen avas. O sea, es también frase de Shakespeare. O sea, me parece que en todos lados se cuecen avas. Me parece que sí. Hay gente para todo. Hay gente que no te ningunea por ningún motivo. O sea, no te va a decir nada porque hagas cualquier cosa. O sea, le parece súper interesante desde que hagas, no sé, infantil, rock, pop, cumbia o lo que fuera y se pone a la misma altura que vos a la hora de conversar porque le parece súper interesante lo que vos generás y lo que vos haces. Hay gente que por más que hagas lo que hagas, tiene una postura de que ellos o ellas son más interesantes que vos porque hacen otro tipo de arte elitista, podemos decirle, no sé cómo decirle. O otro arte, otro tipo de arte, no sé, diferente. Me parece que sí. O sea, sí, he conversado con gente que me ha dicho, bueno, pero vos haces un programa infantil. Bueno, sí, jamás supo que yo podía haber estudiado historia. Tampoco es necesario aclararlo. Claro, te reducían a eso. Claro, no es necesario seguir conversando con gente que no... O que hay gente también, artistas, me ha pasado con artistas que son incluso compañeras, compañeros que no les gusta la música o el arte popular porque es popular. O sea, y bueno, me parece que estamos un poco equivocados porque el arte y la música popular es del pueblo. O sea, si el pueblo lo abraza, me parece que es parte de nuestro ser, de nuestro significado. Y hay algo ahí muy valioso para rescatar y para conversar y para empezar a generar una transformación a través de eso. Sí, y pensaba también que hay una relación también, ¿no? Entre tu trabajo con chicos y el peronismo por esto, ¿no? De que los únicos privilegiados son los niños. Claro, sí, totalmente. Me parece que hay un... Nosotros desde el tren de Homero, si bien no... Como una cuestión muy respetuosa, tratamos de no hablar ideológicamente de nada porque me parece que cada familia tiene el derecho también de discutir lo que quiera. Sí tocamos temas que son necesarios, como por ejemplo la diversidad. Tocamos temas. Después lo charlan en familia. Nosotros tenemos muchas canciones en el tren. Si vos vas a ver una obra del tren, vas a escuchar canciones que hablan sobre la diversidad, sobre la inclusión, sobre... Bueno, también sobre la necesidad de justicia frente a algo que pasa. Bueno, ese tipo de temas los tratamos en nuestras canciones y en nuestras obras. Nosotros tuvimos una obra de teatro, de la cual me siento muy orgulloso, que era un musical, que se llamaba Estación Transilvania, donde Homero y sus amigos y amigas iban a un castillo y se encontraban con un vampiro que estaba enamorado del monstruo de la laguna. Pero la madre, la vampireza, lo quería casar con un vampiro. Con una vampireza, perdón. Con una vampireza. Entonces él no quería, porque estaba enamorado del monstruo. Él estaba enamorado del monstruo. Entonces, ¿cómo le decía a la madre, que lo quería casar con una vampireza, que él quería al monstruo de la laguna? Bueno, esa fue una obra hermosa para chicos, para chicas. Las familias salían y nos llegaron mensajes muy bellos, y nos llegaron mensajes también diciendo, no, este tema no lo pueden tratar. Bueno, y nosotros conversamos desde las redes sociales con todo el mundo y lo conversábamos. Bueno, es un tema que está abierto a todo el mundo y lo puede conversar con sus hijos en casa, porque la idea es esa, tirarle un tema y que después usted lo puede conversar con sus hijos en casa como le parezca. Claro, pero me imagino que debe haber todavía ciertos sectores, ciertas familias, que les debe hacer un poco ruido, ¿no? También tu elección de vida, que vos lo decías hoy, ¿no? De haber formado pareja con Daniel. También el tema de haber adoptado a Luz. Viste que en un momento cuando se hablaba del tema del matrimonio igualitario, era como, bueno, no, no es matrimonio, pongámosle otro nombre y que no puedan adoptar. Claro, porque va a destruir la familia. Claro, pero esos son temas ya, temas que tendrían que estar pasados. Y yo los trato como temas que ya están pasados, ya está. O sea, yo los trato como temas que ya dimos vuelta a esa página. Si yo vuelvo a discutir con una persona en mis redes sociales sobre ese tema, es como volver atrás de la página. No lo discuto. O sea, ya está. Lo doy por sentado. Es algo que está bien. Claro, es como si alguien quisiera discutir por qué no se puede tener esclavos, digamos. Claro, exactamente. Para mí es exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué no puedo tener un esclavo en mi casa? Bueno, ¿por qué no? Porque ya está. Porque ya son temas que dimos vuelta a la página hace siglos. Y esto lo tomo también como un tema que ya hemos dado vuelta a la página. Y quien se quiere quedar en ese siglo, bueno, se quedó afuera de un montón de circuitos. O sea, se quedó afuera de un montón del avance social, de lo que está la sociedad generando. Como nuevo, como energético también, como vibracional, como algo nuevo que la sociedad está naciendo. Los chicos y las chicas, adolescentes, están naciendo con otra libertad, con mayor riqueza de pensamiento. Están pensando en otra cosa porque no tienen que preocuparse por decirle a la mamá o al papá que tiene una orientación sexual definida, X o no, o lo que sea. Están pensando en otras cosas. Y eso les libera la mente, les libera la cabeza. Les libera la cabeza para pensar en el planeta, para pensar en lo social, para pensar en la justicia, para pensar en un montón de cosas. Y no a ver si le dicen a la mamá si les gusta un chico o una chica o lo que fuere. Me parece mucho más interesante que los chicos y las chicas están pensando en problemáticas reales, reales que no son... El amor no es un problema, el amor es siempre un regalo. Los adultos lo hacen un regalo. Claro, los adultos lo hacemos un problema. Entonces el amor es un regalo y que ellas empiecen a pensar en el cuidado de la naturaleza, en la justicia social, está buenísimo, es genial. Homero, estamos llegando al final del programa, pero no te quiero despedir sin antes preguntarte cuándo vuelve a presentarse la obra. Me lo dijiste fuera del aire, pero seguramente mucha gente está escuchando y quiere saber cuándo. Me habías dicho, por diciembre. Estamos pensando en volver a traerla en diciembre. Ojalá que se dé. Lo que pasa es que tenemos unas funciones en Roque Pérez, que es posible el lugar de nacimiento de Perón. No sé si es eso o no. Pero bueno, nos contrataron de allá y la idea es llevarla allá y ver qué sale también desde ahí. Porque siempre nos encadena una función con otra que se van saliendo de ahí. En realidad la obra está buenísima, pero traer a la actriz y a la directora por ahí por una función es medio complejo. Entonces tratamos primero de... Pero sí, seguramente por diciembre algo estaremos haciendo. Bien. Estaremos atentos a las redes de La Descamisada, que lo pueden seguir ahí. Y lo estaremos comunicando en este programa y espero tenerte en otra ocasión porque la verdad que ha sido un placer enorme para mí entrevistarte. Muchas gracias, Inésio. Gracias a vos.